¿Cómo me definirías como hijo? Yo te definiría responsable, muy inteligente y muy generoso. ¿Qué te gustaría que fuera de mayor? A ver, tú siempre dices que quieres ser futbolista, ¿no? Bueno, yo lo que te deseo es que seas feliz. 19 de marzo, San José, Día del Padre. Una figura a la que admiramos como modelo de humildad, de entrega y de trabajo. Es un día para recordar a todos los que están, como en el caso de Marco y Mateo, pero también a los que se han marchado. Es el caso de Lore García, que perdió a su padre con tan solo 10 años. Es muy difícil porque no llegas a entender del todo dónde está o qué ha pasado. Y bueno, mi madre lo intentó que yo lo gestione lo mejor posible. Me he quedado con las buenas experiencias y es normal que lo he hecho de menos y hay momentos en los que se pasa un poco peor, pero la verdad que es algo con lo que he tenido que aprender. El apoyo de su madre le ha ayudado a crecer a pesar de esa profunda ausencia. Carmen Delgado, psicóloga en la Universidad CEU San Pablo, nos explica el papel fundamental del entorno para superar el duelo y desarrollarse con la mayor normalidad posible. Para evitar este duelo patológico, se pueden desarrollar intervenciones tanto previas como posterior al fallecimiento, así como un acompañamiento por parte del progenitor sobreviviente con su hijo que tendrán un papel fundamental en el desarrollo posterior. La figura del padre y de la madre son esenciales en el desarrollo de la personalidad de los hijos, especialmente a determinadas edades. El padre interviene de forma crucial a la hora de forjar el carácter del hijo. La psicóloga clínica Nuria Meyniel nos ofrece algunos detalles sobre su papel en la infancia de una persona. La figura de un padre para el crecimiento de un hijo es fundamental, es uno de sus pilares más básicos. Primero, por el amor incondicional. Eso de incondicional es importante porque es lo que le va a dar al niño la autoconfianza para desarrollarse con normalidad. También es una figura de autoridad, de autoridad amable, amorosa, pero es que le va a marcar los límites, quien le va a ayudar en su educación, quien le va a ayudar a crecer. En ese sentido, el padre también debe ser ejemplar y también es una figura de estabilidad. En la actualidad, la figura paterna se ha visto algo desvirtuada. Hay quienes piensan que la ausencia del padre durante los años de desarrollo de los hijos no es algo problemático. La directora del Instituto de Estudios de la Familia CEU, Carmen Fernández de la Cigoña, se refiere así a esta nueva corriente. Estamos dejando la paternidad de lado como si no fuese relevante y en el desarrollo de la familia, en la psicología, en el fortalecimiento de los hijos, en el papel que juega cada uno, es muy importante. No podemos prescindir de ninguno de los dos, ni de la madre ni del padre. Creo que el papel del padre es fundamental en la familia real. Lo que debería ser normalmente es que los dos actuarán en la educación, en el cuidado, en la protección, en la destrucción, en el fortalecimiento de toda la familia, que los hijos y el propio matrimonio. La figura del padre también ha sido abordada en numerosas películas a lo largo de la historia del cine. Las hay desde aquellas en las que se revelan historias familiares que se transmiten generación tras generación, otras incluso de humor, ciencia ficción y hasta aquellas en las que incluso se tallan hijos con corazón de madera capaces de sentir como un humano. Papá, somos amigos, ¿no? Sí. Y siempre estaremos juntos, ¿verdad? Simba, te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas. Papá, ¿puedo hacerte otra pregunta? Vale, mientras no sé de dónde vienen los niños. ¿De dónde vienen? No, si esto todo soy yo. Yo soy tu padre. He pensado en hacer con mis manos yo solo una marioneta de madera. Papá. Papá. He tenido un hijo. Lo que queda claro es que ser padre no es el guión de ninguna película. Va más allá, convirtiéndose en una aventura para toda la vida. Es ser guía, mentor y sobre todo un referente. Es brindar apoyo y amor incondicional en cada paso de este camino que es la vida. Para mí ser padre implica un vínculo muy profundo. Supera el egoísmo, donde uno está dispuesto a darlo todo por el bienestar y la felicidad de su hijo o su hija. Ser padre significa compartir la vida. Para mí ser padre es, por este orden, ilusión, porque vas a tener algo que nunca has conocido. Responsabilidad y luego cariño, ilusión, lo mejor que te ha pasado en esta vida. Gracias. 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 Gracias.